Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal Cuando estéis viendo este vídeo yo seguiré de vacaciones pero como veis he dejado los deberes hechos hoy vengo con un haul de primar, de deco me encanta la sección deco de primar, sobre todo las velas ahora vais a ver que tengo una obsesión con las velas pero es que en mi casa quien ha venido sabe que siempre tengo velas encendidas parece un santuario pero me dan paz, me gustan muchísimo las velas soy muy fan de los aromas, bueno me crean paz en casa así que os voy a enseñar todas las compras que he hecho antes de nada deciros que todo lo que vais a ver que son un porrón de cosas han costado ciento y poco de euros, creo que están genial así que no me enrollo y vamos con mis comprillas deco de primar lo primero que me he comprado son estas maceteras colgantes que llevan como el colgador en macramé son muy bonitas porque llevan la maceta en efecto mármol y son artificiales porque yo con las plantas naturales no me doy las he comprado para colgar en la terraza luego os las enseñaré cuando vuelva y he cogido dos, estas me costaron nueve euros cada una en plantitas artificiales me cogí esta también para afuera que tiene una maceta súper bonita cerámica en turquesa que me gusta mucho y nada, para poner encima de una mesita me pareció ideal y esta cuesta siete euritos para el baño me cogí este juego de toallas en mostaza ya en un tono pensado en otoño que me gusta mucho el mostaza en otoño bueno que para verano también quedan bien pero bueno pone que son cien por cien algodón costó nueve euros la tamaño grande y cinco euros la de lavabo está guay zona de la terraza también para las mesitas porque solemos estar mucho rato fuera si no queremos encender con el foco grande queremos una luz más tenue he comprado estas bombilitas que me parecieron ideales con la base en madera pintada en dorado y estas costaron diez euros y me cogí dos porque tenemos dos mesitas fuera o si queremos más luz pues me parece una idea práctica quien me conoce bien también sabe que soy una loca de la organización así que he cogido un par de cajitas esta la verdad creo que eran siete euros pero he perdido la etiqueta estará por ahí así que esta no os puedo decir luego me cogí estas tres metálicas que para la zona de la cocina para meter alimentos o tarritos y demás me parecieron muy guays y estas costaron cuatro euros cada una son muy chulas porque llevan el efecto madera con el metal en blanco me parecen monas aparte de hacer el servicio y luego estas para el baño que es un pack de tres lleva la grandecilla y luego si os fijáis lleva dos que vienen siendo la mitad de la caja grande y estas me costaron ocho y son como más blanditas luego me compré trapos de cocina que seguramente no os interese mucho pero oye siempre hacen falta y estos son monos estos en tonos beige y grises bueno topo y demás muy guays cuatro euritos y estos otros así como más tropicales y en tonos verdes y blancos siempre hacen falta de esto hay que tener luego me compré dos packs de estos pero el otro no sé dónde lo he puesto para Josi para mí para cuando comamos solos que estaba son en negro y estaban de descuento y costaban tres euros cada pack solo trae los tres que veis y también me he cogido pajitas metálicas que o las tengo metálicas o de cristal y nada son doraditas traen también el cepillito para limpiar las que viene aquí y estas me costaron dos con cincuenta ahora viene el momento velas sabía que había comprado velas pero no era consciente de las cantidades industriales de velas que he comprado estas ya las tenía en rositas son en espiral son muy guays cuestan dos euros para cualquier rinconcito te dan el toque y estas en topo ya pensando más en deco de otoño aunque en verano también quedan guay pero bueno lo he pensado así dos euritos cogí estas que me parecen maravillosas son como más anchitas y son muy monas en este como verde gucci ¿no? son súper súper chulas me encantan y también las cogí en nude para combinarlas pero es que me parecen realmente ideales y estas son dos cincuenta son más anchas sube el precio luego me cogí estas otras también así en espiral más anchitas y estas costaron dos con cincuenta también otras en cuadrado todas con bolitas que son muy tendencia en este tono nude y estas dos euritos me cogí esta otra de vainilla soy súper fan del aroma a vainilla además me gusta mucho que viene como en esta especie de frasquito de cristal y para el vestidor me pareció que va a quedar como muy chic esta me la cogí para la zona de fuera que es como en cerámica blanca es muy chula la verdad muy bonita y está a cinco euros esta ya fue más cara esta me flipó también en cerámica pero lleva como la cara así como muy minimalista y me parece muy guay y la verdad huele rico es de lino huele bien y costó cinco euritos también pero bueno es que después se te derrite y el bote la verdad es que es mono y luego también para meter las típicas velas chiquititas que a veces no sabes dónde ponerlas pues esto me pareció muy guay en dorado y cristal y esto tres cincuenta luego me cogí este botito que tanto para lo típico servir unos maicitos o poner también una vela chiquitita pareció muy guay viene con las patitas y también trae como una cara y esto me costó cuatro euros me encanta por otro lado este jarrón así con la silueta de una chica que me encanta para meterle unas florecitas secas la verdad es que le pones una velita jugando con diferentes alturas y también le da rollo a cualquier rinconcito y este me costó cinco euros y por último en cerámica este platito me encantó así con la base me gusta tanto para poner velas como para lo típico que haces un picoteo en casa lo quieres montar bonito también me parece que queda guay o incluso de frutero para poner pocas frutas pero bueno que es muy chulo me parece práctico y ya por último por un lado salvamanteles así individuales de mimbre que me parecen muy guays y muy prácticos cinco euritos los dos esto me encanta pero a ver si me sirve porque es mi cama es de 1,40 y esto es de 1,35 y no me lo cogí más grande porque odio que el edredón me baile en la funda me da mucha rabia porque luego es como que se hace una bola y yo soy una persona que necesito tengo un poco de manía a la hora de dormir necesito que la cama esté perfectamente hecha no me gustan las bolas cosa es todo lo contrario coge el edredón se lo envuelve y yo me gusta tenerlo como todo muy plano así que ya os contaré si me sirve si os fijáis tiene un estampado así como de palmeritas en crema con las palmeritas en camel que no me salía cuesta 11 euros así que me parece que es maravilla y trae también mira voy a abrir esto trae también el de las almohaditas así que una monada muy guay aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho el siguiente vídeo ya será el blog del viaje creo que voy a dividirlo en dos uno de nueva york y otro de tulum así que nada y luego ya iré actualizada en el tiempo muchas gracias por verme espero que os haya gustado mucho si os ha gustado suscribiros y os dejo por aquí mi instagram también por si queréis seguirme y así veis todas mis aventuras viajeras mis looks mi día a día todo un poquito así que un besazo enorme